hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo saber la salud de la batería de tu iphone 14 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos bueno lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iphone iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de batería dentro de batería aquí ya tenemos la salud de la batería que le damos un clic y como os podéis fijar capacidad máxima de mi celular de mi iphone es de 100% la batería porque este iphone es nuevo totalmente nuevo vale cuando el celular ya tiene la batería un poco más desgastada este porcentaje se va bajando vale cuanto más bajo el porcentaje de batería peor sería el estado de la batería ok os voy a dar un ejemplo vale yo tenía un iphone 8 plus de cuatro años de uso lo compré nuevo de tienda y bueno con cuatro años de uso la batería me salía si no me equivoco 82 o 85 por ciento esto que significa que bueno yo para mi uso vale yo cuando le daba mucho uso pero el mucho uso que yo le daba porque quizás para otras personas el mucho uso que yo le daba era poco pero el mucho uso que yo le daba vale para mi gusto cuando le utilizaba demasiado lo tendría lo tenía que cargar una o dos veces al día por ejemplo lo dejaba cargado por la noche lo cogía por la mañana y tal y si lo utilizaba bastante al mediodía a la una de la tarde tendría que cargarlo otra vez y luego por la noche a las 8 9 de la noche perdón ya no tendría que cargar otra vez o sea que dejar la noche cargando para el siguiente día o sea que lo tenía que cargar dos veces al día si yo no lo utilizara mucho que pasaría que bueno a mí me duraba todo el día pero prácticamente sin utilizarlo es prácticamente sin cogerlo me duraba todo el día la batería y al final del día ya por la noche sobre las nuevas y ya tenía como 20 o 15 por ciento de batería vale para que os para que podáis tener más o menos una idea de lo que te duraría la batería que esté a de 80 a 85 por ciento que te salga aquí ok chicos entonces bueno este fue el vídeo de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial